¡Clandestino Sessions presenta a la Reina Cumbiambera! La explosión tropical y cumbiambera del momento. ¡Cumbia de mi tierra, playa! ¡Sol y palmeras, cumbia, cumbia colombiana! ¡Cumbia, cumbia de mi tierra, playa! ¡Cumbia, cumbia colombiana! Todo el sabor colombiano en el escenario. ¡Cumbia, cumbia colombiana! Shadi y su sonora chambacú en Clandestino Sessions. ¡Vámonos con otro tema que está incluido en la primera producción que tuvimos la oportunidad de presentar en el 2013-2015! Así que, un tema en ritmo de salsa para todos ustedes. ¿Esto qué dice así? Dejémoslo. Así. Ahí va. ¡Salsa con sabor a Colombia! ¡Chadi y su sonora! ¡Champacú en Cáramas! ¡Escuchas a Shadi y su sonora chambacú! Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos ¡Cómo me dueles! Pero la distancia, desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche fuiste el desciente Me entregué a un extraño, eras diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, maté y alejado Quisiera olvidar que tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo pasado Pasó la que nunca no puedo vencer Tengo el alma en pedazos Y no puede darte por ti Dejémoslo así Que linda es la música de mi tierra, compañero Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola, ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, dejémoslo así, maté y alejado Quisiera olvidar que tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Dejémoslo así, ya todo pasado Me mataste sufrimiento y ya no, no puedo seguir Dejémoslo así, ya todo pasado Amar ya de tiempo no fue suficiente Y lo tengo que aceptar Dejémoslo así ¡Vaya nomás! Tarta con sonora en Colombia, Chari Y su sonora, Chambacú El aplauso Gracias por esos aplausos, gracias